Papá, mamá, en la educación de un niño en sus primeros años de vida y su adolescencia siempre hay un montón de inquietudes, un montón de situaciones que no sabes cómo resolver y yo te diría lo siguiente, cuando estás ante una situación que no sabes cómo resolver cambia de lugar, ponte en el lugar de tu hijo o de tu hija y siente como si tú fueras ese niño es decir, no en el lugar de papá, en el lugar de hijo o de hija trata de sentir qué es lo que está sintiendo ese niño, qué es lo que está reclamando, qué es lo que está preguntando qué actitud tiene que tú no puedes comprender o no aceptas o te incomoda o te provoca inestabilidad porque la respuesta siempre está dentro de tu ser pero hay que aprender a cambiar, a trasladarse al otro porque cuando tú te traslades a tu hijo, si bien tu hijo es otro ser pero es la prolongación de tu ADN, de tu sangre por lo tanto, lo que está sucediendo en ese momento es un aprendizaje que tu alma te está poniendo delante de ti pregúntate a ti mismo, qué te gustaría, como hijo o hija, escuchar de tu padre o tu madre que eres tú mismo que pases un día espectacular